¿Quieres ganar dinero con tus tejidos a crochet? Aquí tenemos una forma sencilla de hacerlo con detalles súper originales. Acá tenemos esta chaqueta de manga corta y miren cómo le hicimos este hermoso tejido de diferentes florecitas. A mí me pareció increíble y una forma genial de capturar la atención de los clientes y enamorar de los diseños que tú vayas a hacer con tus propias manos. El siguiente diseño que les traigo para ustedes es este hermoso vestidito. Que no puede faltar en el armario de una pequeña y si es tejido a crochet muchísimo mejor. Me encantó cómo alternaron esos colores que inspira mucha elegancia. Así que espero que también puedan realizar sus hermosos tejidos con puntadas tan sencillas. Recuerden que si quieren ver los tutoriales en nuestro canal encontrarás increíbles tutoriales, tips y consejos para realizar estos hermosos diseños. Solo debes suscribirte a nuestro canal y no olvidar darle a la campanita que te avisará cada vez que subamos un nuevo video. En esta ocasión de color verde hermoso, tenemos este hermoso vestidito con puntadas súper originales que inspira mucha elegancia. Si quieres aprender a hacer estas hermosas puntadas, quédate hasta el final del video y suscríbete a nuestro canal. Acá tenemos nuevamente un vestidito bastante elegante y delicado. Y para tener ese resultado debemos utilizar un hilo muy finito para que se vea cada uno de los detalles. Por supuesto va a ser un poco más elaborado, pero va a ser un trabajo satisfactorio. En esta ocasión tenemos este color verde combinado con el color blanco y miren como hicimos estas puntadas en forma de abanico que también inspira elegancia. Toma nota de cada una de las puntadas diferentes que nosotros podemos hacer con nuestras propias manos. Esta es una chaqueta que siempre se vende muy bien y son muy buscadas en el mercado. Miren como lo combinamos el color rosa en la parte de arriba y el color blanco en la parte de abajo. También tiene su capucha, algo que no puede faltar y se ve súper hermoso. Miren esta creatividad tan bonita y colorida que nosotros podemos realizar en varios cuadros para hacer esta hermosa pechera. Me encantó como hicieron este tejido para la parte del escote y este tipo de tejido con el hilo de color blanco, lo cual es muy finito porque se ve bastante delicado. Miren este tipo de vestido hermoso. Me encantó como hicieron la parte del cuello de varias franjas de diferentes colores en forma de cuadrado. Genial, ¿verdad? Acá tenemos un vestidito de color rosa donde combinamos con detalles de color gris. Me encantó porque le agregaron una capita en la parte de abajo de la falda de color gris, teniendo en cuenta este tipo de tejido en forma de abanico. Te encantará porque es muy sencillo de hacer y hace que el diseño se vea genial. En esta ocasión con puntadas muy sencillas realizamos este hermoso vestido de tirantes muy fino y cuello en B. En la parte delantera le agregamos botones de color moljado, lo cual hace que se vea totalmente invisible porque es el mismo color del hilo. Miren este color hermoso de color beige con detalles de color marrón. Para que se vea mucho más llamativo y divertido, les realizamos estas florecitas de relieve alto para decorar la parte de la pechera. Genial, ¿verdad? Toma en cuenta cada uno de los detalles para que el diseño te quede perfectamente igual. Acá tenemos unos detalles muy delicados porque utilizamos un hilo muy fino para hacer este hermoso vestidito de color blanco y de color rosa princesa. No olvides utilizar detalles como cintas, florecitas para decorar ese hermoso vestido. Acá tenemos también un vestido colorido blanco, rosa y también puedes utilizar este hilo moteado. Miren cómo nosotros hicimos esa franja en forma de zigzag. Las puntadas sirven para hacer estas franjas y sus puntadas súper sencillas. Acá tenemos esta hermosa nena con un atuendo de color vino tinto y miren cómo nosotros podemos hacer este jumper y utilizar una camisa manga larga por dentro. Genial, ¿verdad? Una forma increíble de enamorar a nuestros clientes. En esta ocasión, una chaqueta de color rosa la hicimos súper divertida cuando realizamos pequeñas florecitas súper sencillas de diferentes colores para colocárselas en todo el de alrededor de esta hermosa chaqueta. El siguiente vestido es tipo vatica. Miren cómo la parte del cuello la hicimos rosa pálido y le agregamos pequeños pétalos en este cuello y en la parte de abajo hicimos unas puntadas diferentes que se ve tan original y llama la atención porque tiene un toque de elegancia. En esta ocasión con un color rosa viejo hicimos un vestidito súper chiquito donde la parte del torso tiene unas puntadas que ajusta perfectamente y hace una distinción de la pechera y la falda. Miren este tipo de puntadas. En la parte de la pechera es una puntada sencilla pero un trabajo perfecto y en la parte de la falda es una elaboración genial porque se ve un trabajo bastante elegante y unas puntadas diferentes. Acá tenemos también un hilo muy fino para que se vea el trabajo delicado con estos colores blanco y rosa pálido. Así que no olvides suscribirte a nuestro canal para que siempre tengas ideas y tips como este vestidito donde también le agregamos accesorios que enamoran a los clientes. Así que aprovecha y desde ya suscríbete. Nos vemos en un próximo video.